Hola a todos, bienvenidos a esta primera edición de una serie de podcast de la Facultad de Música y Artes Visuales de la Universidad Da Vinci de Guatemala. En esta primera edición vamos a estar hablando acerca de las marchas fúnebres guatemaltecas, un tema ahorita que estamos precisamente en esta época del año y vamos a platicar en este primer capítulo con nuestro querido decano Jacó Onich, bienvenido Jacó. Muchas gracias Víctor, muchas gracias por la invitación, pues vamos a hablar un poco de las marchas fúnebres y cómo han permeado nuestras vidas, cómo fue que entramos en esa dinámica, porque al final es un género muy especial, a pesar de que se origina de las marchas fúnebres de España y que hay otras marchas fúnebres de otros países, la de Guatemala pareciera que tuviera ciertos elementos como que se van evolucionando y se van haciendo como únicos, un poco como las partes de la introducción o los tríos, la orquestación, hasta la misma cultura, el sentido de pertenencia de los músicos de las bandas, es una cosa muy interesante de Guatemala. Bueno y para los que no sabían, ahí Jacó por algún tiempo fue músico de procesiones, creo que por ahí fue que iniciaste, para que nos contes un poquito cuál fue tu primer acercamiento a las marchas. Pues hubo como de dos influencias, primero estaba en el Colegio San Sebastián, que está en la segunda calle ahí del centro histórico de la ciudad de Guatemala y ahí pasan un montón de procesiones y ahí inicié mis estudios de trompeta con la banda del colegio, desde que estaba en primaria empecé a tocar la trompeta y nosotros teníamos una temporada de marchas fúnebres, la banda del colegio tocaba durante la coresma dos o tres conciertos en la recolección, en San José o en San Sebastián. Y entonces ahí fue cuando empecé a escuchar esta música. Antes yo no cargaba, a pesar de que la familia de mamá es muy católica, ellos sí cargaban, nosotros no cargábamos y ahí fue donde empecé a escuchar las marchas fúnebres y me gustaron porque las melodías son muy memorables y muy interesantes. Por otro lado, mi papá, que es evangélico, que Dios lo tenga en su gloria, estudiaba saxofón con Marcos Donis que precisamente Marcos Donis es el hermano de Pedro Donis, que Pedro Donis era un tenorista buenísimo y era director de bandas. Entonces, mi papá tocaba saxofón, pero como sabemos y si ustedes lo pueden ver en las procesiones el saxofón no es un instrumento de banda. Sin embargo, su maestro le dice, mira, ¿por qué no te venís a tocar aquí? Y entonces fue su saxofón y le gustó a mi papá, ¿verdad? Entonces iba a tocar a las procesiones y yo lo iba a ver. A partir de ahí, cuando estaba como en tercero básico, nosotros hacíamos el relevo en la banda del colegio y le hacíamos relevo a los músicos para que descansaran una o dos cuadras y dentro de esos músicos venía mi papá precisamente y venía Pedro Donis y entonces Pedro Donis me dice, a ver, Patojo, toca el silencio, a ver si se queda tocando aquí. Si lo toca bien, se queda. Y entonces toqué el silencio, que el silencio es una marcha, una marcha funebre que es muy conocida y esa fue mi primera procesión. Así me fui a cambiar, fui a traer un saco, me puse un traje y empezamos a caminar y de ahí fueron diez años de tocar marchas funebres. Buenísimo, sí, eso me recuerda. Bueno, el de San Sebastián, aparte de San Sebastián. Sí, bueno, creo que estos colegios, la banda de San Sebastián, muchos músicos que actualmente, incluso también estudiantes nuestros de la facultad, que empezaron precisamente tocando en marchas, pues en bandas de procesión. Hay muchos países que tienen bandas municipales que no tienen que estar ligadas, por ejemplo, a un destacamento militar. Antes en Guatemala hacían, había muchas bandas que daban conciertos y que eran los principales músicos que conformaban las bandas de procesiones y la única banda en ese momento que, digamos, que tenía un nivel para dar conciertos era San Sebastián, aunque después venía el Colegio Infantes y el San Pablo, que ellos llegaron a tener una banda de muy buen nivel. Y entonces había una cierta rivalidad, pero era una rivalidad buena porque nosotros veíamos que, por ejemplo, el Infantes empezó a tener un muy buen nivel. Tenía un maestro de tuba, que no me recuerdo ahorita, que era el director de la banda del Infantes, que en paz descanse porque acabo de saber que falleció. Sin embargo, él le dio como un respiro muy interesante. El maestro Escalante también daba clases en el Infantes y entonces la banda también empezó a tener un buen nivel, igual el San Pablo. Y los músicos que iban saliendo de ahí empezaron a conformar las bandas de las marchas fúnebres. En un principio era más relacionado con San Sebastián, pero después fue el Infantes al San Pablo. No, digamos, también los músicos que después participaban en las bandas, por ejemplo, latinas. Y lo quería relacionar con las bandas de Europa porque ahí hay muchas bandas municipales que se nutren de los colegios o de las universidades y tocan por gusto de música. En Guatemala no tenemos todavía esa cultura, más que, por ejemplo, las orquestas sinfónicas de la municipalidad o la orquesta sinfónica de Guatemala o el conservatorio. Entonces es muy interesante el contexto que se da en las marchas fúnebres. Es un lugar donde podés ir a tocar. Es un lugar donde hay una banda base que tiene a maestros con más experiencia y con buenas habilidades en la música. Pero también eso crea un lugar para que llegue un músico aficionado o un músico que está en alguna banda de colegio y pueda incorporarse. Y la experiencia sonora es increíble. Imagínate cuándo vas a estar tocando con 10 tubas o cuándo vas a estar tocando con tenores. Que el tenor es un instrumento que no lo ves en otra agrupación musical o los barítonos, ¿verdad? Ahí googleen el barítono y el tenor, que son instrumentos hechos para marcha. Ahora ya no hay bandas de marcha militares como antes, pero quedó esa tradición dentro de las marchas fúnebres. Sí, incluso, bueno, ahí para contarles un poco, porque yo como pianista, que es raro porque, bueno, yo a diferencia de todo, así desde muy pequeño, tal vez no cargando, pero sí la tradición muy de mi familia, mi abuelita, súper católica. Y entonces siempre de niño me recuerdo que nos llevaban a las procesiones, y para uno de niño tal vez al principio es un poco abrumador la cantidad de gente, estar ahí en el calor y todo, pero después es una alegría a las procesiones, porque siempre regresa uno con más de algún helado o comiendo obleas o algo, los chupetes, ¿verdad? En esa época, que no sé si todavía no he visto ahora, si todavía, yo creo que todavía de los chupetes, pero me recuerdo mucho, siempre es tan, llama mucho la atención de un niño el ver las bandas en vivo, hasta me recuerdo hace poco había mucho, pues ahora queda con las redes sociales y demás, se hizo viral un video de un niño pequeño que andaba con una trompetita de juguete, si lo viste, con una trompetita de juguete, era la sensación ver al niño ahí tocando, como que estaba tocando con la banda, pero ya después, como ya dedicándome a la música y como pianista, bueno, de plano, no había forma de yo tocar en una banda de marcha, pero sí como cucurucho de calle, de andar ahí tocando, de andar, perdón, caminando en las procesiones y demás, me recuerdo que entre los cucuruchos era como muy común, en alguna época, así como, ala no, me tocó en la cuadra del San Sebastián, por ejemplo, y porque se tenía la idea, van a estar los chavitos ahí tocando, porque usualmente en las cuadras, antes de llegar a los colegios en general, San Pablo, San Sebastián, el Infantes también cuando estaba en la zona 1, era que tocaba la banda del colegio, y no sé, tal vez en esa época se tenía la idea de que, ah, no va a sonar tan bien la banda, pero ahora me da risa porque ya en la actualidad es, ah, qué chilero, me tocó en la cuadra del San Sebastián y ahí siempre la banda del San Sebastián toca las, o sea, el top 10 de marcha, siempre le dicen el top 10, y suena, o sea, suena súper, súper bien, y llama la atención ver chavitos ahí de, ¿qué? 15, 14, 15, 16 años, tocando y tocando muy, muy bien, o sea, el nivel musical creo yo que se ha logrado en esa parte, como ha crecido un montón, y como bien decís, no hay muchos otros espacios donde los jóvenes en ese contexto, de, digamos, banda, digamos, marcial, aunque no es realmente, no tiene ya ese corte militar, porque por ahí empezó, ¿no? Pero en esa instrumentación no hay mucho donde, como tener esa escuela, digamos, o ese campo de juegos para tocar y enfrentarse a esa situación que no es fácil tampoco, o sea, tocar bajo el sol, el calor, los instrumentos se desafinan increíblemente increíblemente, solo con una variación de temperatura, no me imagino, los metales y bronces, ya me imagino, con el calor, es complicado también tocarlos, y ahí están los chavitos tocando, pues, y tocando bastante bien, ¿no? Pues, lo que decís es, es muy importante el movimiento de las bandas en Guatemala, yo pienso que eso es para otro episodio, pero el tema de las bandas sinfónicas es muy importante, porque es la evolución de las bandas militares, ¿verdad? Es como que ya no hay marchas, o sea, no hay una guerra en donde tenés que ir a tocar, animar al soldado para ir a pelear, que era el origen de las bandas de guerra, sino que ahora hay música para tocar, ¿verdad? Entonces, podemos escuchar, por ejemplo, arreglos de John Williams, sobre, no sé, de la guerra de las galaxias, para bandas sinfónicas, y pienso que ojalá Guatemala evolucione a las bandas sinfónicas, ya hay muchas, ya hay mucho, no solamente en Guatemala, sino en diferentes departamentos, que estas bandas que están desfilando, están con un interés de poder también hacer una música, que pueda presentarse en un concierto, o en una plaza, y las marchas fúnebres, lo que hacen es que están dando como, es ese espacio, ¿verdad? Lastimosamente es un espacio que se acaba con, cuando se acaba la cuaresma y cuando se acaba la semana santa, pero es interesante el fenómeno, pienso que no hay que, se ha visto solo como algo pasajero, pero es algo que llama a una comunidad de músicos muy interesante, y lo que decías vos también es importante, que para tocar en una banda de marchas fúnebres, y para ser un buen músico de marchas fúnebres, tenés que por lo menos tener algunas nociones de solfeo, porque vas a tocar marchas con partitura, y eso es el estreno de la marcha, entonces nunca se ha practicado antes, muchas personas me preguntan, y miren cuánto tiempo ensayan para las posesiones, y no, ¿verdad? No hay ensayo, es como ir manejando el carro y cambiando la rueda ahí mismo, ¿verdad? O sea, vas encontrando los matices, vas encontrando el tempo, vas encontrando el solfeo, vas encontrando, no sé, esa mixtura con los otros instrumentos, mientras vas caminando, y mientras vas leyendo, y hay otra cosa que son las de memoria, ¿verdad? Hay marchas de memoria que solo los más experimentados van a ir conociendo, o si ya llevas dos o tres años y decís, ah, sí, esa es de memoria, me la voy a aprender para el otro año. Las que tocan cuando llueve, o las que, sí, esas son las de la lluvia, porque no se puede llevar los papeles. O jergas, ¿verdad? Algún tipo de jerga, así como, no sé, al trío, sin repeticiones, o remirre, son cosas que no, que si solo vas participando y sos parte de esa comunidad, vas a ir conociendo. Sí, a ver, en tu época ahí de músico, ¿cuál era tu marcha favorita? O sea, que dijeras, esta marcha, o sea, musicalmente también me reta, pero además también me gusta. La verdad, hay, hay varias. En cuestión de reto, pienso que Bodas de Oro siempre me gustó. Es una, es una, es una marcha que exige mucho, mucha técnica de trompeta, porque es muy cansado. Y la última parte, o sea, está en un registro medio agudo, y la última parte es un solo, es un solo de trompetas, que no venís con un previo descanso, ¿verdad? Entonces, es el, la, la exigencia física, es, o de técnica, es mucho mayor. Te voy a decir que, melódicamente, hay dos marchas que me encantan, y es, por ejemplo, San Nicolás, el, la textura que dan los, los tenores y los barítonos en la entrada, es una cosa que, no sé, es, mucho dolor, y eso es muy, es una melancolía, es algo que, que siempre me pega. Cuando voy, voy tocando y escuchar ese canto de barítonos, de la primera parte ahí de San Nicolás, es una cosa tremenda. Y luego el trío de tinieblas, ¿verdad? El trío de tinieblas, me encanta que la primera parte es, es solo, es solo de clarinete, y ese, ese clarinete siempre, siempre se me hace como ese, jilguero, como, como unas aves, cantando después de, de que entierran a Jesús, que lo, que lo meten a la, a la, a la bóveda, ¿verdad? En, digamos, en la parte de lo que es la Semana Santa, después de ese, de ese santo, de ese santo entierro, o de ese dolor de la crucifixión, como empiezan a sonar siempre los clarinetes, a dos voces en, en tonalidad mayor, como lo pasa, como lo que pasa en tinieblas, y es lo que me gusta muchísimo, que es herencia también de las, de las composiciones de marchas fúnebres, son esos contrapuntos que van haciendo, y que van haciendo los, los tenores, los barítonos, y en este caso también la tuba, el, o sea, van, bueno, el pícolo también llega a un contrapunto bien interesante, el pícolo ya va, y complementa muchísimo esa orquestación, el pícolo, claro, no necesitas diez pícolos, a veces necesitas dos pícolos, necesitas un pícolo para que se vaya escuchando, pero hay muchísimas marchas, también hay una marcha que no es guatemalteca, es costarricense, pero el duelo de la patria, para mí era, era una marcha muy importante, porque, tiene dos solos obligados de trompeta, y yo, tuve la oportunidad de ser solista, con la banda del colegio, tocándolo, y, y me recuerdo que es, o sea, o sea, porque tiene que ser con dulzura, verdad, y, y obedece a un instrumento, que se llama cornetín, el solo está escrito para cornetín, que tiene un, un timbre un poco diferente al de la trompeta, entonces, el primer, ese primer solo, y ya me estoy extendiendo muchísimo en esto, pero ese primer solo es como más fanfarrioso, y más, un poco más doloroso, pero el otro es mucho más dulce, exige un poquito más de, de desmotividad a la hora de, de interpretarlo. Sí, es que ese, ese creo que es el reto de todo, pues trompetista ahí, el llegar a tocar el solo del duelo de la patria, me recuerda a algunos alumnos ahí, algunos de nuestros alumnos en Huehuetenango, y en Quetzaltenango, en estos días hemos tenido la oportunidad de hablar de esto, y que han, pues tocan en las, en las, en las procesiones, y que de hecho ahorita están con mucha alegría, porque después de casi dos años de estar, de haber tenido esta pausa, por la pandemia, ahora están otra vez, retomando, pero el solo del duelo de la patria, ese es el famoso solo, ese es el que todos quieren tocar, pero todo el mundo le tiene miedo a tocar, porque, es muy expuesto, es un solo muy, muy expuesto. Me recuerdo, me recuerdo mucho del duelo de la patria, me recuerda al Lunes Santo, en la parroquia, que, por lo largo de esa marcha, que son más o menos 12, 13 minutos, casi no la ponen en los programas ahora de marchas, pero se ha vuelto como muy, en alguna época era muy clásico escucharlo, el sábado del consuelo, a la parte de casa presidencial, que es una cuadra grande, desde hace algunos años, ya no lo volvieron a poner ahí, pero el Lunes Santo, el Lunes Santo en la parroquia, en la primera calle, antes de llegar al, al, al parque Isabel la Católica, en esa sudita, esa ya es una, esa es una, todo el mundo llega ahí a querer, o sea, a escuchar la marcha del duelo de la patria, y me recuerdo, entonces me escapa el nombre del maestro, trompetista, de la banda del maestro Gómez, Moscoso, ¿no? Monzoa, creo que, no recuerdo ahorita, el que de hecho hasta lo, tengo un video ahí que le grabé, porque todos los años era de escuchar ese solo, ah, pero es que ese solo, esa, esa parte donde está, o sea, como bien decís, expuesta a la trompeta ahí, el solista, o sea, todo el mundo está en, en un silencio ahí, y es tan particular, y creo que esas son de las cosas que le quedan a uno en la memoria, y ahorita me recuerdo también que mencionaste de, tinieblas, que también tinieblas, creo que, en ese top ten de marchas, que está tinieblas, para muchos está en el primer lugar, tinieblas. Es una hermosa, hermosa marcha. Y eso me recuerda, me recuerda, me recuerda, eh, el Viernes Santo, eh, en la, cuando pasaba antes, el Calvario por la Sexta Avenida, hace muchos años, cuando todavía estaba la Sexta con el montón de rótulos, que era un, ya era un, complicación que pasaron por las sesiones, ahí con los rótulos de, pero recuerdo de niño, a ver, eh, ver esa anda del, del Calvario, ¿verdad? El 140 abrazos, eh, ver la impresión que me dio, ver ya cuando, después de que pasó enfrente de nosotros la procesión, ir caminando ahí en la Sexta, entre los rótulos, en esa oscuridad, que antes era un poco oscuro ahí, eh, y todo iluminado con la luz de la, de la, del, del, del anda. Con los pantalones Wrangler, ¿te acuerdas? Ajá, cabal. Algo así creo que se llamaba. Y el, el eco que se escuchaba de los, de los tenores tocando Tinieblas, o sea, esa, o sea, la impresión me quedó muy grabada, no sé cuántos años tenía yo, tal vez unos siete, ocho años, y, y de eso, eso, cada vez que oigo Tinieblas me recuerdo, el santo entierro de Calvario de la Sexta. A mí Tinieblas me recuerda mucho una procesión que yo le tengo mucho cariño, que es la procesión de la vía, en la zona 10, es bien interesante porque la zona 10 pues tiene varios sectores y cruzas los sectores y esa es la marcha, la marcha oficial de la vía para el Viernes Santo. Hay otras marchas, ¿verdad? Obviamente hay las marchas un poco de memoria dirían, pero que son tradicionales como, bueno, estas también son tradicionales, pero por ejemplo a mí el Llanto a la Virgen me encanta, ¿verdad? Es un, me gustan, es recursos melódicos muy, muy interesantes, o la reseña, marchas más cortas, pero que a veces tienen dos partes como Martirio, el Cuervo, el Centurión, los Tres Clavos, esa música sí me gusta mucho, y algo que quería remarcar ahí es la parte de la composición, porque son melodías, voy a decir la palabra bonitas, aunque no creo que es el término que tendría que utilizar, pero son también como muy significativas, llevan como una línea muy en la onda de lo que son las marchas fúnebres. Ahora hay nuevas composiciones, hay algunas que están, que llevan esta escuela, hay otras que parecieran que no identifico de dónde viene esta inspiración para poderlas tener, y además que supongo que también son diferentes épocas de cómo componer, ¿verdad? Al final si vos querías antes o escuchar cómo sonaba una marcha, tenías que pertenecer a una banda y tenías que ser cuate del director para que sonara la, y si no, saber cómo suena, hoy medio que ahí ya lo haces en el, en el programa, en el programa ya te lo va poniendo. Alguien que te lo orquesta, porque el detalle es la orquestación. El detalle es la orquestación, y ese era el punto ahí que quería tocar, y yo pienso que vos también en tu experiencia como orquestador y como pianista, ¿verdad? Que tenés este, o sea, eso es un instrumento polifónico, en el sentido de que podés explorar sonidos al mismo tiempo, que a veces uno de trompetista, pues lo que pasa es que lo va escuchando solamente melódico, y realmente uno tiene que recurrir al piano, pero vos como pianista, ¿cómo oís la música de las marchas? Bueno, y es interesante porque sabes que un reto que me puse hace algunos años fue empezar a sacar marchas en piano, o sea, y de hecho me topé con una complicación técnica en ese momento, y es el manejo del contrapunto, porque hay muchas, muchas de las marchas manejan un nivel de control, contrapunto, de hecho es como un poco, obviamente por la influencia y demás, muy pegado al contrapunto barroco, pero es interesante, marchas como La Fosa, por ejemplo, Jesús de la Merced, también es otra marcha que me gusta mucho por eso, como en las distintas líneas orquestales de orquestación, se manejan a veces contrapuntos a tres, cuatro voces incluso, y a tocar eso en un piano ya se empieza a poner, se pone complicado, pero es bien interesante, la otra cosa que me ha gustado mucho de hacer ese ejercicio de transcripción de marchas, porque algo que sí es cierto es que no existe mucha, pues claro, están todas las partichelas que existen, que tienen los directores de bandas, pero no hay una compilación, que eso sería algo interesante también, de hacer una compilación de armónica y de scores, digamos de marchas fúnebres, para otros instrumentos sería interesante, para piano por ejemplo, pero el manejo de la armonía, la armonía me encanta, y ahorita me estoy recordando, estábamos hablando hace un momento también de Cristo Rey, de Saltrón, y hay una historia ahí con Cristo Rey de Saltrón, que hay una coincidencia ahí de una melodía de 1930 más o menos, de la década de los 30, de una... ¿Cómo se llamaba la...? Rosas de Picarría. Rosas de Picarría. Ahorita se me escapa... No sé si está bueno para una... ¿Cómo se llama? Para un tema de cumbia hoy. Sí, el tema... Suena como ángeles azules, una cosa... Y que se me escapa ahorita el nombre del compositor, pero ese es un estándar de jazz, pues se hizo muy popular, incluso hay versiones de Louis Armstrong cantando este tema, y que coincide precisamente con el trío de Cristo Rey. Y que la influencia cabal de la música de esa época, eso en 1930 estaba de moda todavía, un poco el Dixieland, el Foxtrot, todos estos estilos musicales de la época y que se vieron influenciados, y que influenciaron, mejor dicho, de esta marcha, ¿verdad? Toda la parte inicial de la marcha fúnebre es totalmente diferente. El tema del trío es el que coincide precisamente con esta composición, pero lo interesante es cómo Saltrón lo adaptó, lo orquestó, lo adaptó a una marcha fúnebre, y ahora es de las marchas que todo el mundo creo que le gusta a Cristo Rey, de Saltrón, ¿verdad? No importa de dónde venga al final, porque eso es una discusión. Al final los recursos melódicos también se van conectando, acordémonos, en 1900, pues por los 30, la era del Big Bang era muy importante, ¿verdad? Y pensemos que si vos querías escuchar música, podrías tener un megáfono, tal vez, pero tenías que tener una plata, mucha plata, y además en una fiesta, ¿cómo haces? En una fiesta tenías que tener música, ¿verdad? Entonces había mucho músico de metal, había muchos metales, porque se tenía que escuchar, y esto también venía de las bandas, ¿de dónde venían los metales de la Big Bang? También venía como de la cultura de las bandas, y esto también le pega a Guatemala, el origen de las marimbas orquestas, y también las bandas militares, y también las bandas, específicamente creo, un poco más sobre las marimbas orquestas, que iban tocando los foxtrot, ¿verdad? Y la música también que se iba tocando en otros países, específicamente creo Estados Unidos, y la influencia europea, eso es muy importante, de la armonía, y del estudio del contrapunto, lo que vos estabas hablando, muchos de esos compositores, trabajaban en la banda de músicos militares, que era dirigido ahí por el maestro Ipich, un famoso alemán, pero que ellos trajeron muchos libros de armonía, que se estudiaban en los conservatorios de Europa, y también había muchos de esos libros, eran los libros que existían de armonía, estaban ahí, o en el conservatorio nacional, entonces ahí se va originando también, todas estas marchas que se asemejan, tal vez en el caso de Cristo Rey, se pasaron un poco con la melodía, pero tiene mucho del contrapunto, lo que vos hablabas también, un poco a lo bajo, un poco a lo barroco, y yo lo comparo también con las marchas de John Philip Sousa, como la tercera parte, siempre tiene un contrapunto del registro grave, o medio grave, y eso lo puedes ir identificando también, cuando escuchas las marchas, yo siempre me dicen, mira, ¿y qué escuchas cuando escuchas marchas? entonces yo siempre trato de identificar la melodía principal, y nuestros alumnos, supongo que tienen que ir escuchando eso, pero también esa parte, ¿cómo lo vas soportando? digamos en un grupo de rock, en una cumbia, si no tienes el bajo, si no tienes el, pon, 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 que pon, 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 no va a ser cumbia, ni el, o sea, son cosas que sin eso, no, 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 no es cumbia, o sea, hay una parte muy importante, aunque tengas una, una, una melodía, no sé, aunque, aunque fuera buena, y que dijera, se quedaría bien cumbia, si no tiene ese complemento, esta parte del ritmo, que lo hace característico de la cumbia, no pasaría, y lo mismo pasa con la marcha fúnebre, ¿verdad? nosotros vamos escuchando cómo va el bajo, ¿verdad? cómo va haciendo generalmente esa, esa cama armónica, ¿verdad? Es, pues, la función del bajo, y cómo van complementando generalmente los, con algún tipo de, de ostinatos o acompañamientos, como el, tan, 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 pero son cosas como características que van siendo como del, del género. Sí, de hecho, el género de las marchas que es tan, tan, bueno, ya, ya desde el 2011, que es, que, que fue declarado patrimonio intangible de la nación, y además que, que también como género musical, las marchas fúnebre guatemaltecas, ya, se, se han ido alejando, digámoslo así, de, de sus orígenes, que son las marchas italianas, sevillanas, y que ahora, curiosamente, y hablabas de la composición y las influencias actuales, que actualmente hay mucha, bueno, se han puesto de moda, eh, ciertas marchas italianas, ahorita, me recuerdo del, del maestro Antonino Odo, que, que la, 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 el maestro Antonino, hace algunos años a la, a las, a las beatas de Belén, lo trajeron, eh, pero esa influencia, va, como le da la vuelta, porque empieza con esa influencia italiana, un poco francesa, española, pero se desarrolla en Guatemala con elementos muy propios y, y algo, ya casi ya estamos sobre el tiempo, pero, eh, estaba, estaba, dentro de ese análisis, eh, me llama la atención el tempo de las marchas, el tempo cada vez, conforme han ido pasando las, las últimas décadas, el tempo de las marchas cada vez, el BPM va para abajo, son más lentas, y actualmente, en vivo, digamos, en las procesiones, eh, las marchas se tocan más lentas, y es una, una cosa que me ha llamado mucho la atención, incluso estaba viendo un video de ahí de, en un canal de YouTube, de, de, de un músico de Berklee, que habla cosas ahí, algunas curiosidades de la música, y hablaba cuál es el, el, el beat más bajo, que el, que el ser humano puede detectar, o, pues, que la música podría tener, y él lo ponía entre, más o menos 40 BPM, lo más lento, y yo me quedé pensando, no, las marchas actuales, están por debajo de los 40 BPM, y de hecho, me puse a medir algunas de las grabaciones actuales de marchas, y van entre 36, 37, 38 BPM, eh, que es, ya son tempos, bastante, bastante, bajos, y que esas mismas grabaciones, si las oímos de las mismas marchas, en los 80, por ejemplo, estaban mucho más aceleradas, y que son cosas que han ido pasando, y que creo yo, que tienen que ver también con la, la dimensión de las andas, ahora son más grandes, totalmente, pero son elementos como muy propios, y muy únicos, que se han ido, eh, que, estableciendo en este género, que al final, eh, aunque tiene raíces españolas, pero esa mixtura entre, entre lo español, también con la, la, la cultura maya, también, porque hay muchos elementos que se han ido incorporando, el misticismo religioso, etcétera, etcétera, ha ido haciendo que esto, sea como, único, y que vaya teniendo elementos, que, incluso, hay, hay algunas marchas ahora, españolas, o italianas, que, han tomado algunos elementos, de las marchas, eh, guatemaltecas, el uso de los timbales, por ejemplo, que eso es algo que, que se hizo acá, que es una incorporación, de un instrumento sinfónico, a este contexto, que es, digamos, una, una banda marcial, que no es propio tener timbales, eh, las campanas tubulares, en algún momento, que ahora ya casi no se usan, eh, etcétera, que son cosas que, que han, han ocurrido acá. Yo solamente quería, eh, reforzar un poco, lo que decías, en el sentido de, de la unicidad de las marchas, y pienso que hay que pensar, en el contexto, porque al final, cuál es la función de la música, hoy estamos pensando, eh, la música está en cualquier parte, todos tenemos un soundtrack de vida, qué pasaría si un bar no tiene música, qué pasa si un restaurante no tiene música, hasta, eh, ahorita vamos a poner un pip, pero, por ejemplo, hasta dólares, tiene música, en el sentido que, que por cierto, no paga derechos, si nos ponen una música ahí, pero, entras, entras en un centro comercial, tiene que tener música, vas en el carro, escuchando música, el anuncio, tiene que tener música, tu producto, tiene que tener música, TikTok es de música, Instagram tiene que tener música, todo, toda esta música, entonces, es muy importante, hoy, el, el asunto de, de, de la música, en, en, en el ser humano, no digamos en los ritos, que eso viene mucho, de, 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 de miles de años, ¿verdad? Y el caso del rito, de, de las posesiones, es básica la música, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque tiene un sentido también utilitario, y un sentido, en la parte de, de marcar el tempo, y me parece muy interesante lo que decías, ¿verdad? O sea, realmente, probablemente, no es que el compositor haya puesto 35 BPM, sino realmente, es lo que va pidiendo el, el, el contexto, y si las, como decías, probablemente puede ser el, el número de cargadores, el tamaño de las andas, no lo sé, o la, la mayor solemnidad que le quieren dar cada vez al, 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 al rito, la música va, va, va siendo una parte utilitaria, y otra parte, que obviamente, ya, no soy un cargador habitual, pero en algún momento cargué, y, y a veces hago algunos turnos, ayuda a la, a la reflexión, ¿no? ¿verdad? Ayuda a la reflexión, y, y, y yo me recuerdo, el, cuando cargaba, o sea, si realmente uno puede, uno dice, guau, aquí voy con, con almohadita, vamos, 100 personas cargando, y esto me está doliendo un montón, ¿verdad? Y entonces hay una reflexión también un poco sobre la pasión de Cristo, sobre, la, el, 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 el acto de cargar, de cargar la cruz, y cómo esa música, contextualiza, ¿verdad? Contextualiza tú, ese proceso, o sea, para mí es una cosa muy importante, y que como las tradiciones, a, a través de las andas, de las andas, pero también de las alfombras de acerrín, el olor a corozo, el, 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 el incienso, los chupetes, el montón de gente, definitivamente eso, eso, eso ha pegado la música, ¿verdad? Al final, yo siempre he pensado como que la música, tal vez ahora el cine, va, es, es el último arte, digo yo, a qué voy, es como, captura, todo el sentimiento, digamos, de una sociedad, de una comunidad, y lo pone, en notas, y lo pone, en ritmos, y lo pone, en melodías, y lo pone, en contrapuntos, y lo pone, en una evolución de, de lo que es la música, hoy el cine, lo, lo, lo captura, en una película, pero en un momento, pienso que la, la música tuvo, tuvo eso, y sigue, y lo sigue teniendo, así que, vamos a tener que hacer la parte dos, pues la parte dos, vamos a hacer una reducción ahí, de piezas, para piano y trompeta. Sería interesante, hay tanto que hablar de esto, hay tantas experiencias también, recuerdos, y demás de, de, de la música, y, y también para cerrar, quería, algo que me dijiste una vez, que es bien importante, y es que, también, bueno, en este mundo ahora, globalizado, que ahora podemos oír música, de cualquier parte del mundo, y una, una, algo, como músicos, a veces nos preguntamos, bueno, yo qué voy a aportar, o qué de diferente, voy a poder hacer, entre toda esta cantidad de música, que se publica diariamente, y algo que, me recuerdo muy bien, que me dijiste, y era, ah, bueno, pero es que, este compositor de, no sé, de Estados Unidos, o de, de China, de Japón, de donde sea, no vivió, no creció, escuchando marchas fúnebres, no creció, corriendo, porque no vas a llegar al turno, por ejemplo, o, o escuchando la música, de los zones, por ejemplo, en, en las fiestas, patronales, en los pueblos, qué sé yo, o sea, todos esos elementos, que al final, son como, ¿qué? semillitas, hay distintas, que se van haciendo, dentro de uno, como músico y compositor, es, o sea, hay una riqueza ahí, también, de elementos, muy distintos, y muy, o sea, muy diferentes, a lo que otros músicos, en otros lugares del mundo, han vivido, obviamente, en su contexto, pues, tendrán otros elementos distintos, pero, la riqueza, de dónde tomar nosotros, también, esa influencia, de lo que vivimos, día con día, imagínate vos, en, en, en Emosh, o, o en algunas otras producciones, o sea, haces solos, vos componés, o sea, sos compositor, arreglás, soleás, en definitiva, tenés que tener, una cosita ahí, tan, tan, unos acordes ahí, o algunos intervalos, que te muestran, y yo te lo quiero contar, y con esto quisiera terminar también, es, me recuerdo, hay una marcha que se llama In Memoria, y después de una semana santa, llevaba In Memoria en mi cabeza, y la llevaba en mi cabeza, y la llevaba en mi cabeza, y dije, encontré una frase musical, un motivo musical, que dije, voy a hacer mi primera marcha a poner, y así empecé, ¿verdad? Y entonces, hice, tan, tan, tararán, 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 y la mostré, y la mostré a Paez, y le dije, Paez, mira aquí esta marcha, no, esta no es marcha, vamos a hacer para que te acuerdes de mí, pero, al final, es el origen de Paez, Para Que Te Acuerdes De Mí, que es una, es una canción que es, muy importante para, para Malacate, tiene su origen, y es un poco lo que estabas diciendo, también son nuevos recursos son nuevos recursos melódicos son nuevos recursos de inspiración también o sea el hecho de estar caminando de estar viendo tanta gente de platicar con otros músicos de ver otras realidades de sentir olores de probar sabores de comer cosas que probablemente no vas a comer todos los días y de vivir la experiencia de estar en un anda porque al final cuántos feligreses podrías puede tener un cortejo cuántos cargadores no sé miles son miles más las personas que te están viendo eso crea un contexto muy 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 único entonces que definitiva va a influenciar tu manera de cómo de cómo pensar la música de cómo ejecutar la música de cómo compones la música o de tu opinión de la música que no es bueno ni malo lo que estoy diciendo es que pero influye ¿verdad? influye es como el jazz o sea no va a ser lo mismo estar vivir en el 1940 en época de guerra o en época de posguerra mundial ¿verdad? con una carga de racismo grandísima sin embargo y estar tocando en una ciudad como Nueva York en donde pasan un contexto totalmente totalmente diferente y eso van formando también a los músicos y eso va formando también unicidad cultura identidad buenísimo Jacob bueno muchas gracias ahí por por el espacio esto creo que queda para la parte 2 pero qué qué buena experiencia y qué qué buenas anécdotas las que las que compartimos quedaron más pero esperamos poder seguir con este podcast y los felicito también por esta por esta iniciativa esperamos ahí que todos los alumnos ahí se se apunten y amigos también que les guste la música que puedan encontrar en Famosaba aquí su casa buenísimo entonces nos escuchamos a la próxima se me cuidan chao chao Gracias por ver el video.